Tres, doy, una, go! Derecha fácil, izquierda fácil, derecha fácil, izquierda rápida, alerta y puente y derecha rápida 70. Todo derecha, izquierda fácil, derecha fácil, izquierda rápida, alerta, derecha media, derecha media. Izquierda media, izquierda rápida, derecha en K. Izquierda rápida, izquierda en K. Izquierda rápida, izquierda en K. Curvas. Curvas. Derecha en K. Izquierda media, derecha rápida, izquierda media. Derecha media. Derecha fácil, derecha en K. Izquierda en K. Derecha media. Izquierda rápida. Izquierda. 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 Izquierda rápida. Izquierda rápida. Izquierda rápida. Izquierda rápida. Izquierda rápida. Derecha media. Izquierda rápida. izquierda rápida, izquierda fácil, izquierda rápida, izquierda rápida, derecha media, izquierda media, derecha fácil, izquierda media, derecha rápida, izquierda fácil, izquierda rápida, izquierda rápida, derecha rápida, derecha fácil, izquierda fácil, todo izquierda, todo derecha, todo izquierda, para alerta 30, izquierda en carros, curvas y derecha rápida, izquierda rápida, izquierda rápida, derecha rápida, izquierda rápida, izquierda media, izquierda rápida, derecha rápida, derecha media, izquierda 90, derecha media, derecha fácil, izquierda rápida, derecha rápida, izquierda fácil, izquierda fácil, derecha fácil. Todo izquierda, derecha fácil, izquierda rápida, derecha rápida, derecha rápida, izquierda rápida para llegada.